Ahí le van los corridos, los ahijados Se bajó de un auto, márcale compa G Dice viejo Se bajó de un auto, llega saludando Detrás de su plebara, lo venía escoltando Llegó muy sonriente, quién sabe por qué Aunque buena gente, eso deben de saber Se escucha y se dice que tiene poder Si ven varias trocas en la gente del Petre Abriendo caminos a los 1-11 Conquista el desierto, cumpliendo misiones Reforza el hogar y crece el equipo Y por Mexicali también él hizo inneceso Guardé sus preguntas, ahí le va el aviso A los mil tonteros con la tabla 25 Dicen que es valiente, que está comprobado No lo dice uno, lo dijo Gonzalo Traen las enseñanzas, saben qué hacer Enrepeca el hombre, no mira bien su poder A santo de mata, recorre la P Cáigale pa'l charco, no más que pórtense No es hombre de juego, Mario ya lo sabe Es gallo jugado, muy fino al tratarse Sabe de reacción, como cuánto y dónde Mejor no pregunten porque a varios se le esconden Y a los problemas le dan soluciones Haz de ese derecho, mejor notorian al hombre Hay buenos amigos y buenos compadres Que le dan la mano y están al tirante Como lo es el chavo, también Samuel Fuentes Buenas aventuras han hecho una amistad fuerte Con la Ezeiza en la orden, así ha sido siempre Así es con la empresa, con dos mayos lo que ordenes No tienes enemigos, pues no le han durado Ese mano dura, por algo está al mando Trae que estar pendiente, llegarle no es fácil Corribles, potentes, ahí se ve los camecas Dale con los de acudo, pa' que tensión guarde Águila bien firme, más mentado como el charlet De los corridones, algo chacaloso viejo